Bueno, aquí tengo el control, entonces de Vogue, serie S y X Y bueno, casi todo es igual, excepto este botón, el de en medio ¿Para qué sirve este botón? Bueno, y cambiaron Uno estaba acostumbrado a los que jugamos de hace 20 años, o para acá aún más Sabíamos que siempre a este lado viene un botón Start Y a este lado el botón Select, Select Start, estamos como acostumbrados a eso Ahora, los botones aparecen en este control o en los controles modernos Pero como en el Playstation 5, aquí tengo el de Playstation 5 También aparecen los botones, pero tienen otro, bueno, en otro momento toca hablar del mando de Playstation 5 Pero estamos en este de Vogue, serie S Trae siempre el botón, y el que funciona como Start, pues sigue funcionando como Start Lo presiona a usted y le aparece el menú de opciones, por ejemplo Y también está el otro que es como opciones, valga la redundancia Y lo presiona, y pues en este caso, para este juego, este botón, como de opciones No es el Start, sino que el otro, el de opciones Va a estar configurado de diferente manera, según el juego que esté jugando En este caso, me despliegue el mapa Estoy jugando Halo Infinity, en este caso me despliegue el mapa En otro momento, en otro tipo de juego, me puede desplegar un menú de armas, por ejemplo O un menú diferente Pero el botón diferente, el nuevo que trae este control es este Que trae un símbolo como de una manito así, con una flecha en medio hacia arriba ¿Para qué sirve? Sirve para capturar pantallas, miren, les voy a mostrar Voy a hacer un lado para que vean lo que pasa Cuando toca este botón Dice, captura guardada Mantén presionado Este botón dice, para mandarla Miren, entonces, me despliega aquí diferentes opciones Aquí está la captura que acabo de tomar Y me dice que la envíe como mensaje Le envía a un móvil Y me muestra, pues puedo también entrar a diferentes opciones O ponerla de fondo incluso Entonces, este botoncillo, pues es simplemente para eso Nos facilita ese proceso de capturar la pantalla Y un momento importante en nuestro juego Lo podemos capturar con esto Y guardarlo, eternizarlo Queda en nuestro dispositivo O lo podemos enviar a alguien más Y ya lo podemos tener en nuestro ordenador, por ejemplo O en nuestras redes, etc Para eso sirve Entonces, lo demás pues sigue igual Los gatillos, pues ya sabemos que lo conserva lo mismo de Xbox Se conserva el mismo estilo de gatillos, ¿verdad? A excepción, pues, del conector Del conector ya del USB Pues este ya es tipo C No es micro como lo anterior, ¿verdad? Para el Xbox One Que era un poquito diferente Incluso le quiero aclarar sobre este mando Que no todos los Xbox One de primera generación Agarran este mando Así que tengan cuidado Si tienes su consola FAT Xbox One FAT de la primera generación Y quiere usar el mando de serie S Porque es muy, muy, muy cómodo para usar Ah, hice un disparo, perdón Se me desafolga el explicatillo Bien, es muy cómodo para usarlo Entonces, y usted lo compra emocionado Puede llevarse un susto Y no le va a sincronizar A veces pasa Así que tenga cuidado mejor Si lo puede probar en su consola Antes de comprarlo Hágalo No vaya a correr el riesgo De que no le funcione Y gasta más de 70 dólares En este hermoso dispositivo Gracias Gracias